¿Qué haces aquí todavía, mi amor? Te estoy esperando para bajar No, tú no querías dar un tour solito por el hotel No, ¿quiere ir contigo? Mira, yo estoy fascinada con estas vacaciones 5 días, 4 noches en las que no te me has despegado ni un solo minuto, pero no quiero que sientas que soy una mujer absorbente entonces tranquilo, tú puedes ir a dar una vuelta por el hotel solito Me da cosa dejarte sola No te preocupes, yo aquí solita soy tan feliz, si supieras Amor, pero me estás sudando como frío No, es Es tu presencia, tu presencia que me dice como a ti esmeralidad ¿Y ese palito en oreja? Es que mi familia es de pueblo y esto me recuerda a mi abuelito paterno ¿Entonces te vas a ir? Estás como extraña, ¿acaso quieres hablar con otro? Sí, con el Espíritu Santo que va a entrar a esta habitación si yo estoy solita y necesito orar, mi amor y si tú estás aquí no puedo orar porque me desconcentra ¿No será que tienes un amante? Sí, sí tengo un amante y me llama todos los días por videollamada y ahorita me va a decir que haga un 360 y yo lo prefiero a él que a ti entonces te largas Aida, pero eso es solucionable No, 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 no No, no es solucionable Lo conversamos No, pero te pongo ¿Cómo? Que quiero... ¿Qué? ¡Que quiero cagar! ¡Quiero cagar! Y necesito que te largues porque tengo el culo tímido Pero lo hubiese dicho antes ¡No! Porque eso hace parte del lenguaje no verbal de la relación ¡Sácame!